Y ahora sí, los cinco líos de Lío Barbie, porque aquí en este viernes... No se salva nadie, puesto número cinco. Dale, vamos rápidamente al puesto número cinco. A ver, opa, los rubios más uno. Fue prisiones de este programa, de este programa, tal cual digo. El 7 de febrero tenés el documento para graficar qué pasó, cómo lo contábamos. Chama era un enigmático que se reveló y dijo que Carigia y su mujer estaban separados, mirá. Tenemos un chimento, hay una súper famosa pareja que está en su peor momento de crisis. La peor en la historia de esta pareja que tiene tres hijos, que dos de ellos son muy famosos, que él es deportista, ella mediática, dicen con mucho dinero. Pero la realidad parece no ser tan así. Estarían enfrentando a la pareja conformada por Mariana Nanis y Claudio Paul Canigia. Crisis en la familia Canigia. Es la peor de todas. El pájaro va a volar. ¿Y qué haces? Claro. Encantado. Bueno, ahí está. Se voló. ¿Por qué venimos con esta historia? Porque después de unos cuantos meses se confirmó esta separación y una división de bienes por... Que venían negándola, Pau. Además, viniendola... A ver, la venían negando hacía tiempo. Y cuando contamos esto era con certeza que estaban separados, que estaban en una fuerte crisis matrimonial y muchos años de pareja ellos, porque tienen tres chicos que no son nenes de pecho, sobre todo Charlotte. Y ahora hay una división. Explotó el tema de la división de bienes. Todo muy lindo hasta que hablamos de plata y esto es para vos y esto es para mí. Y dicen que hay seis palos verdes por dividir, más algunas cuantas propiedades. Hace rato que Mariana Nanis sigue viviendo en Marbella, en España, en Europa. Y el pájaro sigue por acá. No, y la que han gastado, ¿no? Pero que adivinan y punto, tan complicado. ¿Se acuerdan que ella fue casi en cana por cambiar unas etiquetas en la llave? Sí, antaño. ¿Con qué necesidad? Con qué necesidad, ¿eh? Bueno, se tentó, se te la vio fácil y se tentó. Sí, la maldita tentación. Bueno, premisa confirmada. Pasó el tiempo y acá lo habíamos adelantado. Gracias, Barbie. Cambiamos de lugar, nos vamos a otro puesto. Claro. Majuquería de los cinco líos de este viernes. ¿Con cuál corre, por favor? Puesto número cuatro. Dale, vamos al puesto. Vamos, Leticia Brediche se convirtió en una muy buena imitación de Susana Jiménez. Me dijeron que Fátima Flowers está tiembla que tiembla. Y no es porque tenga mal de Parkinson. Vamos a ver el material de cómo Leticia imitó a la sub. Mirá. Estás bárbara, como siempre. No te pasa, estuve morfando, Marina, viste que el fin de semana estuvo larga. Estás más flaca, estás divina, claro. A mí me encanta tu programa todos los días, te mando mensajes. Yo también, a mí me encanta el programa de Susana, me encanta. Pero vas a mirar el domingo, ¿no? Sí. No sabía ni cuándo volvía. Vas a venir. Si me deja el canal, le tendría que preguntar a Adrián, a Pablo, a todos. Pero como vos no te manejas solito. Susana detesta que la imiten. ¿En serio? Sí, le estamos haciendo pasar un mal momento. Más allá de eso, me gustó la idea. Sentí que robaron un poco ahí con... La miraria, Pampita. A mí me gustó. A mí la premia me gustó. El baile, no sé. No me podés bailar como Susana. Es difícil. Podés hacer un chico. ¿Baila Susana? ¿Baila Susana? Sí. Oye, llega muy bien Susana cuando baila, se mueve, todos sus moines son muy, muy buenos. Pero a mí la imitación no me gustó tanto. No te gustó la imitación. No, pero a vos no te gustó, ¿por qué? Porque Leticia hace una especie del rol que hacía Esmeralda y por lo... No, nada que ver. ¿Cómo que no? No, nada que ver. Pero si Leticia le quiere cobrar, le quiere copiar a... Sí, pero queda lejos. Cada una, cada personalidad debe tener... No le enojes a Lecky, te tienen por favor de viernes, no le enojes. No, no, pero cada una de las personalidades debe tener su propio sello. Pero para mí Leticia le copió al principio a Esmeralda y por eso yo te jodía con que a vos no te gustaba. Chetinelli le pegó a Susana porque dijo... No sabía que volvía cuando está empapelada la ciudad, Telefé no para de emitir esporo, ¿no? El domingo a la noche Susana debuta con una nueva temporada en Telefé. Exactamente. Y Marcelo no lo sabía. ¿Saben cuántos metros tiene, perdón, cuántos metros tiene el estudio de Susana? ¿Cuántos? ¡1.200 metros! Nos mudamos todos. Perfecto, 10 menos que este tiene, mirá. ¿Saben lo que le viene de luz a esa mujer? Tremendo. ¿Cómo no sabe Marcelo si hasta Mirko le mandó saludos? No, pero además Marcelo después quiso recular porque dijo cómo te quiero, cómo te amo, Susana, en un tuit. Se hicieron el del día de la amiga, ¿te acordás? Bueno, pero en la televisión el que dice que es amigo se oye y se clava el puñal por atrás. ¡Ay, no! ¿Qué te crees que hay dentro de esta caja boba? ¿En serio? Vamos a cambiar de puesto, nos vamos a otro lugar en este viernes. Hay mucha información del mundillo del espectáculo. ¿Con qué lugar, Barbie? Puesto número 3. Dale, vamos. Puesto número 3. Hay un escándalo tremendo. ¿Qué pasó? En instantes la palabra de Alberto Ferriolz con quien hablé hoy. ¿En serio? Está con pocas pulgas. Ayer se filtró una llamada telefónica entre Ventura y él. No se sabe qué hay detrás de esa historia, pero lo que tenemos a un mes de la muerte de Beatriz Salomón es la palabra del hermano, de uno de los hermanos. Está Guillermo y Daniel. Habló con nosotros Daniel y fíjense lo que dice. Documento exclusivo para todas las tardes. Aquí está. Hola, Alberto. ¿Cómo está? Lío Pecoraro habla. Bien, sí. Mira, Alberto, te quería consultar acerca, viste, que hay una llamada que se filtró entre Ventura y vos. Y como está todo muy reciente con lo de Beatriz, quería saber cómo lo habías tomado, en qué contexto, ¿por qué ocurrió eso? ¿Cómo se filtra? No voy a hablar ni voy a dar ningún tipo de declaración. ¿Con las nenas cómo estás, Alberto? No, 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 no. No quiero dar... Mi vida no es un reality. No tengo por qué estar de explicaciones a nadie. No querés hablar de nada. No querés responder ninguna pregunta de la prensa. Exactamente. Te agradezco, Alberto. Te mando un abrazo. Gracias. No, por favor. Saludos a todos ustedes. Cordial. Escuchamos la palabra de Ferriolz. Cordial. Y sabía, yo le avisé que quería la palabra de él. No se lo escuchaba hace un montón, ¿no? Claro. Ayer se lo escuchó en una llamada, en este canal, en Confrontados, que se filtró entre Ventura y él. Alguien le entregó esa llamada, que salió al aire. Un muy buen documento, por cierto. Ventura hablando con Ferriolz, diciendo que lo corriera de esta situación. Ahí hablaba Ferriolz, pero también habla, y ahora sí tenemos el audio del hermano de Beatriz Salomón, el hermano mayor, Daniel, que esto nos dice en exclusiva. Majo, está preparado. Vamos a escuchar la palabra de Daniel. Hola, ¿qué tal? Le digo, ¿cómo estás? Se están hablando muchas cosas respecto de nuestras sobrinas. Lo que se está diciendo no es correcto. La familia, que es mi mujer, yo, mi hermano Guillermo y el papá de las nenas Alberto. Estamos evaluando lo mejor para las nenas. En el transcurso de estos días se va a decidir qué vamos a hacer. Pero no es que ellas se van a quedar a vivir con la empleada doméstica en el departamento de mi hermana. Eso no es así. Tienen que ir a la fuente, hacer estas preguntas, porque todo el mundo está hablando y no tienen por ahí la certeza de cómo es esto. Simplemente eso y bueno, te agradezco un abrazo grande. Hace un mes que murió Beatriz. Muchas gracias a Daniel. Gracias a Daniel y gracias a Alberto también. Con Lío y Alberto. Hace un mes que murió Beatriz y la verdad es que también se dijo que Ana Rosenfeld había arreglado con América, una especie de cosa para ella volver a la televisión y que por eso había quedado mal parada Beatriz. Hay instrucciones que Beatriz dejó grabadas para Ana para que continúe con el juicio y están las chicas. Y Alberto Ferriolz, quiero decirlo públicamente, está muy presente alrededor de las chicas que son adolescentes y adultas creciendo en el medio de la pérdida de su madre adoptiva. ¿Ellas con quién están viviendo hoy? Ellas viven solas, pero hay una mujer que está ahí cuidando de las chicas y muy fuerte la presencia de Alberto Ferriolz y de Emiliano, el coafer, que es muy amigo, era muy amigo de Beatriz como un tío de las chicas. Un beso a Noelia, a la otra chiquita y a la familia de Beatriz Salomón que estén en paz, que es lo que la turca querría. Ella bastó con lo que sufrió Beatriz Salomón, pobrecita en todo sentido. Cambiamos de puesto y nos vamos a otro lugar dentro de los cinco líos de Lío. ¿Con qué puesto en esta tarde de viernes, Barbie? Puesto número dos. Vamos rápido. Puesto número dos fue la confesión de Susana. Primero la mandó al frente Mirta Legrán la semana pasada en su programa. Susana Jiménez, Monzón me pegó. Dicen las malas lenguas que no fue solo una vez, como confesó Susana esta semana, previo a la vuelta de su programa televisivo, sino que fueron dos o tres veces. Hay unos textuales, creo, de Susana, que es lo que tenemos para graficar en la nota que le dio a la revista Gente. Nosotros tuvimos, dice, una sola escena de violencia en Nápoles. Fue a poco de terminar la relación. Después de eso, nunca más volvió a repetirse. Esto es lo que dice Susana en la revista. Pero estuve hablando con gente que conoce de la historia y dice que el episodio de violencia fue en más de dos o tres oportunidades. Voy con otro textual y voy con ustedes. Chicas, dice, nosotros nos amábamos brutalmente y así también nos peleábamos. Carlos Monzón era celosísimo, odiaba que me mirasen. Muchas veces tenés que desviar la mirada si alguien conocido se acercaba porque me saludaban y ahí se desataba un conflicto y una trifulca tremenda. ¿Qué tienen que decir? Dos cosas. Primero, que eso es violencia de género, que hoy hay, a lo mejor Susana no la tiene, pero hay una mirada de género donde podemos leer las cosas de otra manera. Y después hay un documental maravilloso que se pasa acá tanto en Canal Space, pero que está en el canal de YouTube de Space, que se llama Furia, las peleas de Monzón, donde Lucho Avilés cuenta que él chupaba y se ponía violento. Con Susana cuenta una anécdota especial. Y no es el único que vivía este tipo de situaciones. Y es increíble que él no permitiera que ella confiese que él no permitiera que la mirasen cuando la conoció. Era una de las mujeres más conocidas de la Argentina, más miradas, más sexys, más sensuales. Así que es realmente violencia de género. Está en duda qué pasa con la serie. Lo importante es que ahora haya cambiado la mirada y que nos demos cuenta de lo mal que mirábamos antes, que no tiene mucho carácter, no, es un violento. Está en duda la serie de Susana, porque hay mucha intimidad, que Susana no quiere que salga a la luz, lo tiene que arreglar con su posible productor, Gustavo Yankelevis. Cambio de puesto, me voy al primer lugar de Los Cinco del Lío en esta tarde de viernes. Puesto número uno. Dale, vamos, puesto número uno. Fue tremendo lo que pasó hace menos de 24 horas. Un escándalo en el teatro con Nicolás Cabré, Laurita Fernández y el elenco de despedida, no despedida de soltero, departamento de soltero en el Lola Membribes. Parece que había tres mujeres en la primera fila que, según relataban por parte del teatro, le gritaban barbaridades, obscenidades a Nicolás Cabré. Esto lo obligó al actor, que pocas pulgas tiene, a parar la obra, a irse detrás del telón, telón cerrado durante 10 minutos. Laura Fernández, su pareja, en la ficción y en la realidad estaba muy molesta. Y tenemos las imágenes de las mujeres que aparentemente estaban ahí como espectadoras y que lo empezaron como a acosar a Nicolás Cabré. ¿Pero qué le decían? A mí me llegó otra versión, que no le decían barbaridades. Bueno, por eso digo, hay dos versiones. Mirá, estas son las chicas que incluso postearon, salieron a hablar y demás. Dicen, que le dijeron, lindo, saludame, no sé qué. Bueno, esa es una versión. Y la otra es que decían, mostrámela, sacala, mostrame. Entonces dicen que se puso molesto, te parto en dos y que por eso frenó la función. Pero convengamos que más allá de si era o no real, él tiene pocas pulgas, no tiene una empatía con la prensa y tampoco demasiado con el público, ¿viste? Que es un chico... No, convengamos que es un teatro. Convengamos que tampoco corresponde. Si no va a haber una obra de teatro, te tenés que quedar callada por respeto a los actores que están arriba del cenario. Yo hasta ahora no vi ningún material fílmico, ninguna cosa en video, como para saber qué es lo que pasó realmente. ¿Por qué así?